Vale, voy a ponerlo en 112. No veo el 112, no lo encuentro. Ah, aquí, vale. Atraco en paracaídas 7. Un sospechoso y un rehén. Vale. ¿Quieres que te ponga algo de pito o no? Venga, va. Sí, voy a poner algo de pito porque como venga el mismo policía va a decir algo pasa aquí que lo cuadra. Vale, vale. No, esta vez no me lo tomo. ¿Cuánto iba a pedir por ti? Vale. Vale. A mí el bloqueo me jodió mucho, eh, la vez que me pillaron. Pero vale. Vale. Venga, va. Espero que no pase eso, pero... Venga, va. Me gusta. Hola. Tengo que afinar un poco el aguzo. Es que luego me salen gallos, ¿sabes? Y... Hola. Así. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta eso? ¿Cómo, cómo? Hola. Hola. Venga, va. Hola. Mal escucha. Venga, va. Me quedo con la bunda sal. ¿Me escuchas o no? ¿O no me escuchas? Ok. Toma. Ya, eso es verdad. Me cago en la hostia. Vale, espera. Mientras vienen, vamos a hacernos un selfie para recordar este bonito momento. Si no, me rompen el móvil. Joder, que asco da mi máscara, eh. Te lo juro. Hacía mucho que no me veía tan feo. O sea... Ah, vale, vale. Me había asustado. A no ser... Nah, no. Tú vas limpio. Pero lo que no entiendo es, en plan, ¿por qué te cachan a ti? O sea, si te han secuestrado a ti, ¿por qué te van a cachar? No, no lo entiendo. Ah, que cabrones, ¿no? Porque si te cachan a ti, que eres el atracador, vale. Pero al rey, no sé. Bueno, pues, aquí estamos. Bueno, a ver, quiero... Si no me dais los dos segundos, le meto un tiro a este. Espera, voy a intentarlo más. Bueno, si no me dais los dos... jajajaja. Bueno, si no me dais los dos segundos, le meto un tiro a Francisco. Vale, vale. Ah, de verdad, Mauricio. Eso. Qué pesado, no sé quién también lo ha escrito. Vete a tomar por culo. No sé. 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 Si se lo creen, voy a decir, hola, soy el hombre tortuga. No sé, pero voy a hacer esto con sus madres. Ve, ve. Oh, oh, oh. No, o sea, al final no vienen, ¿eh? Madre mía. Me voy pa' la cárcel, como me pillen. Estoy un poco jodido, pero bueno. Haber estudiado. ¿Tú fuiste al colegio? Yo fui al colegio, pero hasta cuarto, porque luego me aburrí. Y bueno, al final he acabado como basurero, así que tampoco. No me jodas, ¿en serio? A ver, viniendo de Ustakio me lo creo, pero ¿tú por qué mataste a un niño? Ah, vale. Eso tiene más... Porque se joda, entonces. Joder. Póngalo. Tan sexy como siempre. ¿Eh, tío, no van a venir o qué? Es que me voy a liar a tiros al final. Uy. ¿Quién ha disparado? Ah, vale, vale. Va, que suene un poco. Es que, joder. Si no es suficiente, sigo disparando, vamos. Vale, vale, vale. Ok, ok. Pero a lo mejor voy a cerrar las puertas. Coño, ya no se cierran. Espera, espera. ¿Quién dice eso? Ahora, ahora. Me lío a tiros otra vez, ¿eh? Si hace falta. Lo hemos dejado bonito, la verdad. Bueno. Bueno. Coño, me he quedado sin balines. Muy bien. Bueno, tengo un puño americano, por si alguien me viene el chulo. Algo de eso. Vale, vale, espera. Voy a llamarlo en un momento. A ver si. Vamos a coger. Meriwether Security Consulting. ¿Cómo puedo ayudar? Tu amos drop ha sido preparado. Será con ti pronto. Si es que no sé por qué no cogemos la AK todavía. Amos vienen ahora. Es que no sé dónde se coge todo el pierdo el día. Corre, corre, corre. Ah, bien, bien. Ahora sí. Voy, voy. Un momento, que le estoy cogiendo gusto a esto de party los cristales. Vale, vale, ya. Ya voy. Y tú también, ponlo. Pues pon arroba guardia civil. Porque hay que ponerlo en mayúsculas. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola de luz y de color. La vida es una tómbola, tó, 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 tómbola. Eh, qué cojones, tío. Tío, mira lista. Hay un puto loco que se llama Romeo. Tío, ah, no, no. Bran lo pone un pavo. No, no, no es ese. Me he equivocado. Un tío sin nombre. El payasito loco se ha escapado. Cuiden todos a sus hijos, hijas, novias. Que el payaso puede matarlos. Ja, 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 ja. El próximo que se lleva una puñalada. Porque vamos, por soplapollas. Oye, mira, si me tengo que liar a tiro, lo haré, ¿sabes? Estoy hasta los jugadores. Que no me cabré. Que no, hombre, a tiro. El huevín. Que venga, que venga, que le partimos las piernas. Maricón. Ja. Yo también voy a ponerle mierda. Mirad lo que he puesto yo. Payasín, ven a por mí si tienes huevos. Maricón. Ja, ja, ja. Oye, en puto gaso, ¿eh? Va a hacer la guardia civil. Voy a petarlo. Espera, tengo que desahogarme un momento. Por culo ya, tío. No te acerques a la entrada, que... Cuidado, ¿eh? ¿Qué me acabas de decir? Ah, vale. Eso lo quería escuchar. Yo lo sé. Pues no ha funcionado, ¿eh? Espera, voy a intentarlo otra vez. Le tendré que echar más gasoil. ¿Qué va? Uy, 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 uy. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira, 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 mira! Mira cómo va a explotar. Hostia, chaval. Vale, vale, espera Voy a liarla más A ver No, no, que no quiero prender fuego A mi propio coche Pero la próxima Lo hacemos en un coche de comisaría Se jode Ha quedado bonito el chino este Ah, oh tía Joder, macho Pero, ¿has visto lo que acabo de hacer? Uy Estoy un poco viejo ya Anda, si esto es un cariño Exajero Si, si, cógete una lata de algo Porque, joder Espérate Ahí, ahí Uy Cógete una Que están buenas Que Que no Me voy a liar a hostias, eh Como no vengan Ya pueden estar viniendo Porque, vamos Lo bueno Creo que ahora viene Will a la ciudad Eh, si tardan demasiado Pues ahora viene Y Will y nos ayuda Venga Venga, coño Ya Mirá Que me he liado hostias otra vez Eh Espérate Quita Aquí A ver Cuanto Cuanto explota esto Si Le pasa por retrasado Mira, te va por culo Puto también Ojo, ojo, ojo Prepárate, prepárate Uuuu Mira, se está quemando la ruedita Luego a ver si Si tengo que echar más Pues si Tengo que echar más Ojo, ojo Prepárate, prepárate Pero, pero ¿Este camión es indestructible o qué? O sea Tío No sabía que los camiones Aguantaban tanto O sea Revientalo tú Déjenos ahí Bueno, espera Hostia Vale, ahora se ha funcionado Sí Madre mía, chaval Ha quedado bonito Sí Pues como no vengan Lo hacemos con más Estoy poniendo de una mala hostia Te lo juro Vamos a ver Vamos a ver si hay algo aquí A ver Uuu Lo ordena Vale, ahora fuera roll En la siguiente sesión Porque no nos hacen Ni puto casa Todo el tiempo Lo american Lo ordena Claro Lo Bueno ¿Te lo ha cogido alguien? Que cerdo Vale, voy a prender fuego a otro coche Este, este Tiene pinta de arder bien Mira, mira, mira Cagón Ahora, tío Bueno, espera, no le voy a acercar mucho a mi coche Que luego se incendia Cuidado, cuidado Espera, voy a grabarlo, voy a grabarlo No, tío Espera Ahora, ahora, ahora Mira, 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 mira Uy Madre mía, el fuego este Hostia Increíble Y aquí tenemos a Taquín Taquín, asómate Que te estoy grabando Asómate Sí Sí Joder Tienes el micrófono en el culo Quédate Como si hablaras desde tu culo Muy raro Hola Cállate Cállate Buenos días ¿Qué tal? Que te calles, anda A ver Yo quiero Dos segundos Solo eso Quiero dos segundos Desde que me monta el coche Claro, claro Persacoción No te acerques tanto Que te disparo ¿Qué haces? Ah 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 Tiroteo O sea que nos tenemos que liar a tiros Venga va Empezamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Qué cagada! Me duele todo. Y no sé por qué sigo poniendo salvo de mierda. ¡Hostia! ¡Joder! Vale, a ver... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Qué pasao! ¡Vale! ¡No! ¡Abrazos, por favor! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Luego le he preguntado a Ruby dónde es?! ¡Ahh! Oye eehhhhh ¿Al final qué pasó con esto Sandro? Con lo de que nos robaran ¿Qué te dijo Rul? No lo ha contestado No estoy esperando a que me conteste Ah, qué bien Qué cariño, eh